La alcaldesa de Abasolo, licenciada Rocío Cervantes Barba, estuvo presente y participó en la inauguración del Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones, que se realiza entre Gobierno y Plan Ayud de la Mano. En mi calidad de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, siendo las 12 del día de este 30 de noviembre del año 2021, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones Planet Youth 2021, que sea por el bien de las niñas, niños y adolescentes de este país. Gracias a todos. Al efecto, la alcaldesa de Abasolo señaló que el objetivo de este Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones es precisamente, prevenir las adicciones entre las niñas y niños, así como entre los adolescentes. Que será del 30 de noviembre al 3 de diciembre de este 2021, cuando se estará llevando a cabo el desarrollo de este Congreso, ello allá en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato, y al cual se espera que asistan alrededor de 1,650 participantes de 20 países. La alcaldesa señaló que es su intención, y así lo hará, de implementar todas las acciones que sean necesarias en el municipio de Abasolo para llevar a cabo también la aplicación de todas y cada una de las acciones que se previenen en este Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones. Todo ello a efecto de cimentar una buena cultura de prevención en contra de las adicciones entre las y los niños, niñas y adolescentes abasolenses. Hay que reconocer el problema que tenemos como país, Estado y como sociedad. Es un tema grave. El consumo de alcohol y de tabaco a edades tempranas está presente y daña a niños y a jóvenes. Estas adicciones llevan a otro tipo de drogas que afectan la salud, el desarrollo emocional y las relaciones sociales. Es un problema de salud pública que debemos atender mediante el trabajo conjunto de sociedad y gobierno. La implementación del modelo islandés en 34 países y en Guanajuato se basa en la prevención y disminución del consumo de drogas, fortalecer los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en niños, niñas y jóvenes. Uno de los pilares de esta metodología es generar espacios de diálogo entre investigadores, autoridades y la comunidad para generar políticas públicas. Y este Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones es parte de esos espacios de diálogo.